La Administración Municipal adquirió dos motos nuevas Yamaha XTZ 125, las cuales quedarán adscritas al Parque Automotor de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. Estas nuevas motocicletas se adquieren con el fin de reforzar la asistencia técnica agropecuaria en las diferentes veredas del municipio. La verdad lo dije desde que campaña y cuando inicié la alcaldía que mi prioridad es poner a producir a Sonzón y la humata o sarima tiene que ser otra cosa, tiene que ser una cosa de asistencia, de ayuda a los campesinos. El campo sonzoneño lo tenemos que fortalecer y lo tenemos que fortalecer es produciéndolo, todos los productos agrícolas y dedicarnos también a la parte pecuaria, todo lo agrícola y todo lo pecuario. Y estas motos irán al tema de los campesinos, para que se desplacen todos los técnicos de la humata o de Sarima, se desplacen a las diferentes veredas a cumplir con la asesoría. Una de las motos prestará su servicio en los corregimientos La Danta y Jerusalén, Magdalena Medio Sonzoneño, donde también hay un permanente acompañamiento a los productores rurales de esa zona. Esto con el fin de poder fortalecer el sector agropecuario, permitirle al equipo técnico desplegarse a cada una de las veredas a hacer intervención de asistencia técnica rural. Sin desconocer, obviamente, el gran esfuerzo que ha hecho la administración ahora en su plan de gobierno Sonzone Progresa 2016-2019, y dentro de su componente, el campo Progresa, pues se tiene definido, obviamente, a desarrollar procesos productivos. Dentro de su programa Bandera va a estar el sector agropecuario, y estas dos motocicletas lo que van a permitir, básicamente, es mejorar la prestación del servicio técnico en cada una de las veredas del municipio de Sonzone. Si el campo progresa, Sonzone Progresa.